A fin de crear un futuro más equitativo, así como mejorar la salud y el bienestar de los pueblos indígenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso nombrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo el 9 de agosto. Desde 1994, la ONU decidió voltear a los pueblos que representan la diversidad cultural de cada país, a las raíces arraigadas en la tierra de los ancestros de hace siglos. Por ello, el organismo invitó a proteger a los pueblos marginados, cuyos derechos son ignorados constantemente alrededor del mundo, además de hacer conciencia, junto con las diferentes autoridades, y voltear a ver a los primeros pueblos. De acuerdo con la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establecen los derechos individuales y colectivos de la población indígena, en particular, su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. Además, subraya el derecho a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Asimismo, se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, incluido su derecho al desarrollo con identidad, es decir, de acuerdo a su cosmovisión. Los pueblos indígenas de México son una pieza vital del mosaico de culturas y tradiciones que contribuyen al crecimiento de un país moderno. Notimex Notimex